¡Hola! Es nuestro primer día en Bogotá Vamos a obtener la pequeña carne de la barbeque en la barra Y yo no le doy papaya, eso es por supuesto Sí, lo le doy ¿Ves a ese hombre? Sí Ví a él también, él dijo hola a nosotros Para encontrar siempre esas pequeñas cosas que hacen tan especial el centro Ya que esto nos ayuda a conocer nuevas facetas de nosotros en sociedad Y quiero presentarles un proyecto muy especial que Mars tiene sobre tomarles retratos a personas en la calle para mostrar la belleza universal Aquí les dejo su Instagram para que lo vayan a seguir por allá El proyecto es muy hermoso Él nos enseña que todos somos hijos de Dios y como sus hijos todos somos hermosos Seguimos caminando un rato y por supuesto hicimos una pequeña parada para comprar guarapo A Marshall le encanta y siempre que ve un puestito siempre para y compra Pero no importa si estamos en el medio de la nada Si hay guarapo, él para A este punto yo ya tenía muchísima hambre y ya quería llegar a sentarme y comerme algo súper rico y calentito ¿Cómo es tu guarapo? Justo como la mamá se hace Tienen una plaza mezcla, vamos a probar y... aquí vamos Estoy hungry Y como buena costeña pedí una sopa de montonjo Oye, ni siquiera tomé sopa de montonjo en la costa y apenas llevo a Bogotá, enseguida tomo sopa de montonjo O sea, ¿qué pasa? Últimamente Mars me llama la sup girl porque siempre que veo sopita siempre quiero tomar sopita O sea, no importa la hora que sea Y aquí le estaba echando su respectivo limón y enfriándole la sopita porque hace unos días se sacó la muela y no puede comer nada caliente pero ahí estábamos pecando Lo bueno del restaurante donde llegamos es que la comida estaba súper rica y nos la sirvieron súper rápido Las porciones fueron muy buenas y siempre que compramos algo diferente esperamos a que esté a la mitad y dividimos el plato o si no, nos vamos dando de la comida del otro pero es muy divertido siempre porque comemos de las dos cosas y Mars no se puede resistir a comer carne a la llanera lo ama Esto es una banana muy fancy un delicioso plátano maduro esto ha sido carmelizado y está lentamente, delicioso y los sucursos que han salido esto es un reto real ¡Nyum! ¡Nyum! me estoy congelando porque hace demasiado ultra frío y como hacía buen día vine en... vestido y ahora me estoy muriendo de frío entonces de pronto me vamos al hotel Mars está comprando un café pero yo no me quería ir así que compramos un paraguas y nos refugiamos en el Museo del Oro apenas llegamos empezó a llover aún más fuerte hemos venido 800 mil veces al Museo del Oro pero siempre solo hoy es nuestra primera vez yo vine a este museo antes yo vine a este museo antes yo vine a este museo antes pero solo una vez pero esto es mi primera vez con ella con ella con ella en tu competencia en tu competencia en tu competencia esta fue la cosa y estaba así eres divertida después de eso encontramos nuevas exposiciones y claro empezamos a tomar también fotos aquí hay algunas de las que Mars me tomó a mí solita y en el camino nos encontramos a unos nuevos amigos de su misma ciudad y fue tan casual tenemos nuevos amigos y con un pequeño niño y con un pequeño niño bueno, terminamos aquí en el Museo del Oro y terminamos con un buen papá todos en el Museo del Oro y ellos tuvieron su bebé un bebé un bebé un bebé tres semanas desde la tarde Mars me había prometido que finalizaremos en la Casa del Presidente pero empezaron a pasar cositas ahora, randommente, estamos en una línea para un concierto no sabemos quién es no sabemos no sabemos ahora estoy esperando a Mars porque está haciendo la fila de hombres lo de la fila de mujeres fue más rápido a ellos los requisan todos entonces todos esperaban que están allá y detrás de nosotros hay un concierto de música electrónica no es mi favorita pero a Mars le gusta así que no? primero ya ahora a cada Como mi señor hombre necesita un café para más energía, vamos por uno ya mismo. Dejando el concierto, ojalá para siempre, es que realmente no soporto tanto, no sé, me da como, pensé que lo del café iba a ser lejos, pero literal es ahí enfrente, y aquí estamos, yo como no tomo tanto café, os pedí un tecito, entonces, me voy a ir. Y también tienen pequeñas tienditas aquí de picadas, de comida mexicana, allá atrás hay artesanías, hamburguesas, 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 no sé qué sea, artesanías, santo, bruja, guau, es un bar de café, menos mal, empanadas, etc. Nuestra batería social se acaba muy rápido y además era muchísima, muchísima gente, entonces decidimos irnos y al salir nos encontramos con esta maravilla, yo amo la aromática y esta se veía tan hermosa. Ahora tenemos el mejor canelazo en Bogotá, justo aquí, con este chico, no con este chico, con este chico, soy hola. Y seguimos tomando más fotitos. Soy la asistente de Mars. Sí, tomando más fotos. Sí, ahora tenemos un... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estaremos aquí para Navidad, por igual compramos ese detallito para alguien muy especial, a mí me encantó. Ya después no caminamos más y ya llevamos de camino a la casita. Nos perdimos un poquito y el del lugar nos dejó en otro lugar. Así que cero calificación al señor. ¡Ay, brote la internet! Y ahora estamos caminando. Con el árbol. Con el árbol, en la sombra, en Bogotá. Pero con los señores de la basura allá atrás. Sí, ellos están bien. Ojalá nos cuiden si pasa algo y gritamos. ¿Tienes pensás? Todo va a estar bien. ¡Puedo caminar! Yo siempre con mis ocurrencias, pero gracias a Dios llegamos sanos y salvos. Solo queremos acostarnos últimamente. Me alcanzo muy rápido porque he tenido un mes de locos, pero aquí ya listos, listos para dormir. ¿Ahora el plan? ¿Sup? ¡Eat some soup! ¿Cuál es un filme? ¿Cuál es un filme? ¿Es eso lo que decías? Vamos a ir a un filme. Mi reacción fue tan buena porque yo siempre soy la que sale con esas ocurrencias. ¡Marshal! Es más serio que yo. Pero necesito tener un sábado primero. Y retirar todo este make-up. Por cierto, se me olvidó decirles que mientras íbamos caminando por las calles de Bogotá, me encontré un billete de dos luquitas, que lo convertimos en dulcecitos de jengibre. Estoy suena, ¿verdad? Porque tienes algunos dulces dulces. No, encontré 2,000 en la calle, ¿recuerdas? Oh, sí, lo hiciste. Es verdad. Y luego lo gasté todo en candela. Estoy trabajando muy duro. Estoy trabajando muy duro. La verdad, no teníamos mucha hambre, pero teníamos una sopita que habíamos comprado, así que nos tocó comérnoslas ese día, porque si no se dañaba. Pumpkin soup. Get pumping. Pump it up. Pump it up. Pumpkin. Pump it up. Pumpkin. Pumpkin up. Pumpkin. Pumpkin up. Y le puse un avocado, porque es delicioso. Y dejamos un sándwich de la noche. Y un juzo de jengibre. Pumpkin. Pump it up. Pumpkin. Pump it up. Pumpkin. Pump it up. Pumpkin. 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 Pumpkin up. Pumpkin up. Después de esa dosis de hiperactividad, yo me desmaquillé mientras Marge lavaba los platos. Nos bañamos y Marge puso una película, pero al rato me dormí y soy muy mala para ver películas. Sobre todo acompañada. Esto fue todo por nuestro día. Gracias por habernos visto. Nos vemos a la próxima. Bye.